Si no me llaman, ya no le llamo Si no me quieren, la dejamos, ve que me voy a agüitar Ya no estamos pa' rogar Y si me enfiesto, ya no le paro Si pega el sueño, nos arreglamos Pregúntele a mi parce, bolsita rosa pastel Sigan hablando, sigo chambeando Mandando el queso pa'l otro lado Y a mi solo se me ve, que me está yendo muy bien De la montaña llegan los cheques Y hay varias morritas que a mi me quieren Y yo aquí estoy, puesto pa' locación Varias blindadas que van bajando De aquella sierra y hasta los guachos vienen y van Mordida y a jalar Pa' Santana Rasquele viejo Que nos des cuenta Gerardo Jiménez Aunque les duele, estamos arriba Y es que no duerme, aquel que me cuida Porque estamos otro level Pero eso pocos lo entienden De Philly Plain o con Cartier Que la muñeca brille tan bien Que ahorita ya me cuajé No se apure a que con que Traigo collares de protección Los que me cuidan Pa' donde voy y si se pone cabrón Baja, traigo milo De la montaña llegan los cheques Y hay varias morritas que a mi me quieren Y yo aquí estoy, puesto pa' locación De varias blindadas que van bajando De aquella sierra y hasta los guachos vienen y van Mordida y a jalar Mordida y a jalar Mordida y a jalar